Muy buenas tardes amigos de TVX Noticias, ¿cómo están? Un cordial saludo, nuevamente nos encontramos como todos los lunes, miércoles y viernes en este horario, a partir de la 1 de la tarde, definitivamente hay muchos temas por compartir. El día de hoy las declaraciones de Ricardo Gareca, el entrenador de la selección nacional, él tiene su optimismo para iniciar el torneo, que ya empiece la Liga 1, que ya empiecen las eliminatorias, incluso ha dicho que jugaría con elementos del medio local, pero incluso en muchos medios ya están haciendo sus alineaciones, eso vamos a tocarlo definitivamente en el programa, pero hay que tener mucho cuidado, porque esta situación sigue empeorando, pues no todos los días, estamos peor, estamos contra mal, y hay que tomar con pinzas estas declaraciones, más allá de que Gareca sea un líder de opinión y tenga todo el cariño de la gente. Estamos con Carlitos y Pan, con Iván Salcedo, en un instante más seguramente ya nos conectaremos también con Richi Guardia, así que vamos al saludo de Carlos. ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal Ale? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a Iván. Sí, como lo has dicho, es un día, una tarde donde hay mucho por comentar, por opinar, siendo creo que lo más resaltante es qué equipo pondría Ricardo Gareca ante el reinicio de las eliminatorias, teniendo en cuenta que algunas ligas del extranjero de Europa no se van a realizar, o sea, y sería, es interesante eso, qué equipo podríamos presentar nosotros en las eliminatorias, y también he visto ahí algunos protocolos ya, en los cuales está dictando la federación para el reinicio de la Liga 1 también, ¿no? Es casi parecido a los protocolos que se están presentando o lo que ya sabemos en la Liga. ¿Qué tal Iván? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un abrazo a toda la gente que se engancha, como siempre, a todas las cuentas, noticias, Facebook, Instagram, YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo van los chicos? Con mucha info el día de hoy, un poco pelucoño, pero bueno, estamos ahí en una situación complicada. Sin embargo, una de las noticias principales es el nuevo de Gareca, las declaraciones que ha tenido. Como te comentaba Alex, bueno, Gareca es un técnico que usualmente tiene, no te digo, mide muy bien sus palabras, pero esta vez creo que no ha sido así, ha priorizado el fútbol, se olvidaba un poquito creo en la situación, pero bueno, es para latir y para el Samos, ¿no? Y también lo de la Bundesliga, que sigue haciendo noticia, ya que Bayern Múnich ganó el Dortmund y acaricia un título más en la Liga Alemana. Así es, así es. Y apreciadamente ya es campeón, ¿no, Iván? Para el 20, sí. Vaya a una fecha, pero bueno, parece que sí, parece que sí la hace. El más complicado es el Dortmund. Y mira, ya no, de visita encima, no sé, creo que la Liga en el bolsillo. Sí, pues definitivamente. Ahora bien, en cuanto a estas declaraciones de Ricardo Gareca y en cuanto al tema de armar un once del medio local, hay nombres, ¿no?, que pueden definitivamente, que ya tienen también, que hayan jugado por la selección en el medio local, ¿no es cierto? Por ejemplo, empezando del tema del arco, Carlos Iván, tenemos al segundo arquero de la selección tapando en el fútbol peruano, ¿no?, como es Carlitos Cáceres, que tapa en el Melgar, y el tercer arquero, que vendría a ser Carballo, que tapa en Universitario, Cipán. Claro, y por ahí también ha estado convocado lo que es Patricio Álvarez también, aunque ahora no tiene continuidad. Pero sí, como tú lo has dicho, creo que son los dos arqueros que han estado alrededor de todas las eliminatorias, pues, ¿no? Sí, pues, es un punto clave, eso. O sea, bajo los tres palos, la gente pone primero a Galece, pero si no está Galece, tienes chicos que juegan en la liga local, bueno, lo han hecho bien en su momento. Pero yo creo que, por ese lado, tranquilos. Por ese lado, no hay tanta preocupación. Quizás si vamos a bajar unas líneas, ahí veamos algunos huecos, quizás. Sí, pues. Ese es en cuanto al tema del arco. En cuanto al tema defensivo. Sí, en cuanto a la defensa. En cuanto a la defensa, mira, estamos... Por el lado derecho tienes Aldo Corzo, ¿no? Yo creo que, ni vuelta a quedarle, ¿no? Es el mejor lateral derecho que tenemos en el fútbol peruano, ¿no? O tienes otro nombre, Carlos Iván. No, no, no. O sea, el que ya ha estado es que es parte de Gareca también. Por más que nosotros barajemos nombres, es uno de los preferidos de Gareca que ha estado también, ¿no? Pero igual hay una diferencia notoria con la víncula, pero bueno. Sí, pues. Claro, claro. Se entiende, bueno. Sí. Aldo ahí en la mano, sí. Aldo por... Aldo en el lado derecho. De hecho, la saga central tendría que recurrirse a los dos jugadores que han estado en el Mundial, ¿no? Que son los de mayor experiencia, ¿no? Que son Alberto Rodríguez, ahora en Alcantara, y Asombra Ramos, y ahora en Vallejo, ¿no? Yo creo que son los dos de experiencia, ¿no? Que tenemos en el fútbol peruano. Claro, aunque también yo podría poner el nombre de Iván Santillán también ahí, ¿no? No, no, pero espera, pero anda por parte. Estamos hablando de zagueros, ojo. Y Iván Santillán es lateral izquierdo, pues, o sea, no te desordenes. Lateral derecho, corso. Los dos agueros. Estamos hablando de los dos agueros. Lateral izquierdo es Santillán. Los centrales. Sí, también. Los centrales, ¿no? Yo he citado el nombre de Rodríguez y de Ramos. No sé, otro agueros que ustedes que puedan, que pueda tener una posibilidad de ser llamado en un supuesto, ¿no? En base a lo que ha dicho Gareca, ¿no? Esto no va a ser así. No es que esto ya es confirmado tampoco, ¿no? Es en base a lo que ha dicho Gareca. Por ahí, quizás también Gianfranco Chávez también, pues, ¿no? O en que también ha tenido el regular también, el cristal, el Libertadores también, ¿no? Por ahí me tenía el nombre de Chávez también. Aún así, la primera opción que no es, o sea, como titulares, el mudo y la sombra. Gianfranco, para mí, podría ser un cambio, ¿no? Un pieza de cambio. Sí, pues. Así la veo. Y por el lado izquierdo. Santiago. A mí me gusta Santiago. Loyola. Loyola está en mal nivel, ¿eh? Loyola, cuando luego del Mundial se fue a jugar a Brasil, nunca alterné en Brasil. Se vino a cristal y no pasó nada. A mí no me gusta Loyola. Santiago me parece mejor. Hasta Gerson Vázquez, por la experiencia, ¿no? El general de Vallejo. Me parece una mejor opción que Loyola. No sé ustedes. A ti, Carlitos. Iván. Lo bueno de Santillán es, este... Bueno, tampoco es que sea un crack en la marca, pero me parece que marca más que Loyola, ¿eh? Parece. Se le proyecta y no se deja que le hagan las espaldas. Por ahí creo que lo pondría, ¿no? En el once. Evidentemente estamos hablando, cuando hay gente que se engancha, yo no sé la liga local. Tenía cuenta que Trau, Coadrín, 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 no podían jugar, ya que el COVID-19 sigue golpeando y nos ha dejado hace como 100 minutos. Evidentemente. Entonces, yo creo que sí, Alex, sería Santillán, el dueño de la banda. Así es, ¿no? En la primera línea de volantes, ¿a quiénes podríamos pensar? ¿En quiénes podríamos pensar? Estaba Ión de Alianza. Tenemos a Fuentes de Alianza. Alfajeme de la U. Calcaterra. Bueno, Calcaterra. Cuando jugué en la selección tampoco nos rindió Calcaterra. Alex, es un 1-4-2-3-1, ¿no? Claro. 1-4-2-3-1. Claro, un volante, dos en primera línea, que es uno con salida, uno con salida y otro netamente de recuperación. Claro, claro. A eso te pregunto. Por ejemplo, está también, si hablamos de un volante con fútbol en primera línea, podemos citar a Neca Vilche, ¿no? De Alianza Universidad, ¿no? Que también podría ser una alternativa, ¿no? Tiene salida. Ojea también. Tiene más o menos salida. Ojea. ¿Sabes a quién? Dime, ¿qué pan? Yo no te decía, Ángel Ojea también. Que si bien es cierto que está en un equipo de provincia, pero sí ha demostrado que ha tenido buenos partidos también, ¿no? Yo lo pondría, ¿sabes a quién? En la zona de contención, ¿no? O sea, en ese doble pivot a Bayón. Bayón. Yo lo pondría a Bayón, en ese doble pivot. No sé si tiene la salida tan limpia como yo tú, bueno. Pero igual, va fuerte, ¿no? En la marca, en eso, ¿no? Yo lo pongo a Bayón ahí. En este caso. Y de volante de primera línea, acompañado de Bayón, ¿a quién le pondría? ¿A Vilches? Porque fuentes de otras características. Alfajeme también es las características de Bayón, ¿no? Sí. O sea, por eso no... También, ¿sabes quién puede jugar ahí? También Canchita González, ¿no? Canchita, bueno, a mí me gusta más de extremo por derecha, pero también lo podrías bajar a utilizar de volante de primera línea, ¿no? También podría ser una... Me gusta más en la banda. Me gusta más en la banda. Más te gusta en la banda, Canchita. Y en banda, por extremos... ¿Extremos? ¿Arriba? Claro. Claro. Mejor por ahí. Jorge, por ahí, ¿a quién otro podrían? Jack Durán me gusta a mí, el de la Alianza Universidad. Jack Durán también. Sí, también. Está siendo un buen campeonato. Tienes... Creo que el joven es uno de los señalados ahí. Sí. Además, lo que venía yo en la U, no estaba mal, o sea, estaba pasando un buen momento. De dificilidad, tiene potencia, uno contra uno también. Sí, yo creo que sería... uno de los... de los cambios principales. No tenemos a Flores, no tenemos a la Colera. Entonces, claro. Sí. Claro, claro. Por ejemplo, también en el tema del enganche, tendrías ahí... ¿Qué opción tendrías? Tienes a... A ver, ¿el enganche podríamos tener a quién? A Joaquínio Arrué puede ser una buena posibilidad, o no. Joaquínio. Su jugar muy regular, pero es un buen elemento. Interesante. Joel Sánchez. Ah, Joel, claro. También. A mí me gusta Joel Sánchez. Conecta bien los valores, se asocia muy bien con los compañeros. Podría ser Joel Sánchez, ¿no? Además de que esto es la tensión también. Ya conoce más o menos la filosofía de Gareca. Claro, Joel Sánchez. También está... A ver, ¿quién otro enganche? ¿Mango puede ser o no? ¿Mango? Pero no tenía muchos minutos, creo, en el Nacional, o sí. No, no está jugando por el Nacional, ¿no? No, no, no. No, no. No, tampoco es que haya llegado y haya hecho maravilla, ¿no? No, no, no. ¿No? Podría estar ahí, ¿no? Como una opción. Como una opción. Podría estar como una opción. Para mí Joel Sánchez estaría enganche. Para mí. Y como nueve, tenemos a quién. A mí me gusta el David Rodríguez de Binacional. Sí, también. Al David Rodríguez, claro. Es uno de los mejores, ¿no? Al David Rodríguez. Uno de... ¿De ahí quién más? Está también González Sela, el que ahora está en la San Martín. Sí, pero... Al grupo de Cantolaba, por ejemplo de Cantolaba, por ahí. La Torre, el nueve, ¿no? Pero este es la Torre... La Torre. A ella le falta, ¿no? La Torre, creo, ¿no? Sí, no, pero yo creo que al David Rodríguez sería... Y Azúcar también, Azúcar de Muni, ¿no? Ah, Azúcar también. Azúcar de Muni y Azúcar de la U, los dos Azúcar. Azúcar de la U también, sí. Claro, los dos Azúcar, ¿no? Sí, también. Que son jugadores, este... Interesantes, ¿no? Yo creo que también lo de Ascues en un volante de primera línea también, bueno, a pesar de que es indisciplinado, pero sigue... Siempre va a ser una buena alternativa para el medio local, ¿no? De jugadores de medio local. La detaca de Ascues... Te viene en cuenta... No, la detaca de Ascues te viene en cuenta solo estaríamos jugando con fichas locales. Es polifuncional también. Es un club que tiene... Es polifuncional. Se puede jugar en la primera línea, o sea, como doble pivot, un poco más adelantado. Tiene esa variante. Por ejemplo, si hablamos de indisciplina, ¿qué estarían, obviamente, dentro de estas once que estamos viendo, el tema de Yandesa también, ¿no? Y Alexi Gómez. Sí, pero Deza no tienen cabida. No, Deza no es terribución. No, no, claro. Yo estoy hablando en cuanto al tema de indisciplina, si mejorarían o cambiaron. Si no vamos a ir indisciplinados si no eres a Deza. Claro, si no vamos a ir indisciplinados, ahí está Deza. Ahí está Deza. Gómez. Gómez. Claro, ahí sí. Manco. Manco está mejor. Manco está mejor. Se está portándose mejor, Manco. Beto de Asilbo también sería... Beto de Asilbo. No, no, no. Como nueve. Pero yo creo que a Beto le falta. O sea, no sé, ¿ah? Se indisciplinado. Ah, no, no lo es. Ya has tenido... Creo que en toda su carrera futbolística es la primera vez que he escuchado algo extradeportivo de Beto. ¿No? Sí. Claro, lo de Beto es que el problema de Asilbo son las lesiones, ¿no? El problema de Asilbo... ¿La lesión que fue su calvario? Sí. ¿La lesión es? Yo creo que se fue muy rápido el PSV. Eso le juega en contra, ¿no? Sí. El hecho de haberse ido muy rápido, no... Yo tengo en mente todavía los play-offs que hace Asilbo. que no es la temporada. Claro. Pero... Para más. Claro, yo tengo en mente por ejemplo esos dos goles contra Vallejo en el Alberto Gallardo. Claro, claro. Cuando pivotea Irving Ávila. Cuando pivotea Irving Ávila y se lleva a los centrales. Sí. Una carrera de mitad de cancha. Tenía conducción... Sí. Y también el gol en Manciche también que hizo en el 4-3 si no me equivoco del mismo play-off el de vuelta. Sí. Pero de ahí las lesiones, un paso fugaz también en diferentes equipos. Hasta en gremio lo vi. Complicaron su... su trayectoria de hecho. Sí, pues también lo de... Bueno, Carlos mencionaba lo de Calcaterra. Pero Calcaterra... No, ah. En su momento cuando jugó por la... para la selección no rindió Calcaterra. No me gustó, ah. A mí tampoco. Sinceramente no me gustó. No me gustó. Más me gustó Costa, inclusive. Si hablamos de gente de Cristal, de Fulista de Cristal, más me gustó Costa. Más me gustó Costa de Calcaterra. No me gustó. Entonces, hay también el rendimiento de ellos. El mismo también cuando jugó por la selección tampoco rindió, ah. A pesar de que es jugador, pero no rindió. Claro. Pero es que nosotros estamos hablando de un once de los mejores sitios que hay acá, pues. Claro, no. Yo te digo como comentario. O algo de los mejores sitios que hay. Claro, también. ¿Se va a Calcaterra en la primera línea? ¿En la primera línea? ¿O en la primera línea? ¿En la primera línea? En la primera línea. No, en la primera línea. En la primera línea. Al volante de recuperación, ¿no? Neto. Claro. Bueno, en la recuperación creo que hay jugadores interesantes. Está Alfajeme, lo decíamos. Alfajeme. Fuentes, bueno, ahí, Morjoven. A mí, por ejemplo, de Fuentes no me agrada mucho. Con lo que he visto en los últimos, este año, y que obviamente los hinchas de Alianza han renegado. Por ejemplo, si no me equivoco, en uno de los goles que le hacen Alianza en la Libertadores, también, error de Fuentes. Yo creo que es muy inocente, y no solamente ha sido en Alianza, sino también en el Preolímpico, también cuando he estado con los menores de Perú, también es un jugador para la talla que tiene muy inocente. Ya han hecho una. Sí, sí, sí. Sí, creo que si fuese un jugador, o sea, Fuentes tiene todas, todas, todas las características como para ser un gran jugador. Tiene condiciones para poder emigrar, pero creo que esa inocencia que tiene está pasando factura, pues, ¿no? Sí, puede ser. Hay un jugador, hay un jugador también que nos estamos olvidando, bueno, a mi parecer, también es bueno ese Martín Távara también. Bueno, pero Távara también, por una cuestión de disciplina, lo dejaron fuera de la de la SU-23, ¿no? Sí. Habló de un tema familiar, pero después se habló de que era un tema de indisciplina, ¿no? Junto a Kevin Quevedo, ¿no? Con Quevedo. Entonces, cuando hay jugadores indisciplinados, ya eso, ya te mal logra todo, ¿no? Más allá de que era un jugador, ¿no? Y más aún sabiendo, claro, más aún sabiendo más aún sabiendo de que en esa SU-23 había pocos jugadores, pocos jugadores de experiencia y Távara era uno de ellos, ¿no? Con Quevedo, ¿no? Entonces, este, hay que tener muy en cuenta eso, este, Carlos, este, Ivana. hay que tener muy en cuenta esa situación de indisciplina de estos dos jugadores, de estos dos jugadores, ¿no? Sí, sobre todo, a mí me sorprende más lo de Távara, ¿no? Siendo un jugador que, bueno, el tema de Quevedo ya no es una o dos veces, son más de tres veces, ¿no? El tema de Távara sí sorprendió también en ese, en ese preolímpico de esos 23, pues, ¿no? Sí, pues, este, la situación ahí también hay que tener en cuenta el tema de la indisciplina, ¿no? Eso es un tema también importante ahí, en cuanto a estos, a estos jugadores. Pero bueno, vamos a, yo creo que al final, este, Zipan, Carlos, amigos, seguidores de TVX Noticias, yo creo que al final, este, ese deseo, esa idea de Gareca, de que, o cómo tomarlo, amenaza de Gareca, no sé, de jugar con jugadores de medio locales, yo creo que no va a prosperar, Porque, pero, pero es que también, ¿a quién pondrías? O sea, si la liga de, creo que la liga de Holanda, bueno, por ejemplo, la liga de Alemania no hay ningún peruano, el único es Claudio Pizarro, por ahí creo que no hay otro peruano, de ahí, la liga española, tenemos al único Luis Edvinco, lo que todavía no, no se sabe si reinicia, bueno, en cuanto a la liga española, la primera división, como se dice, el 8 de junio va a iniciar, pero en cuanto a la segunda, no sabemos, de ahí el tema de Francia, también, este, creo que he leído que va a volver, están pensando en volver, no, eso es un buen, un buen, este, un buen noticio para Trauco y para Benavente, también, y de ahí otra, otra liga, la de Arabia Saudita, donde está Carrillo, bueno, no, no he escuchado, la de, la de Rusia, por ejemplo, en julio va a volver, la otra vez, dimos, dimos las noticias, ¿no? Temé Farfán, Brasileira, que está Pacheco, que está Pablo Guerrero, que está, bueno, Cueva, no, no, no hay conocimiento aún, pero no se sabe cuándo va a volver, un poco, claro, así que es complicado eso, ¿no? Sí, pues, este, es una situación, ¿Qué hay? Sí, vamos, pero bueno, yo creo que, yo creo que al final, Carlos, amigos, seguidores, yo creo que el tema de, yo creo que el tema de una, un inicio eliminatorio es en septiembre, yo lo veo difícil, ¿no? Sí, es que, es que, es que, claro, es que, ¿sabes por qué también? Es que, ¿sabes por qué también, Alex, lo dice Gareca, creo yo, por el tema de solamente poner jugadores de la liga local? Por más de que las ligas extranjeras estén en actividad, se dicen que las fronteras reciban abril en octubre. También, claro. Octubre, en noviembre, pero o sea, ¿y qué va a pasar con esos jugadores? ¿Van a tener que un permiso especial para jugar las eliminatorias? O sea, ese es un tema, ¿no? Es lo que hay, creo que también, por ejemplo, Argentina también, estaría más complicado, porque si la liga de Argentina no hay, ya se, ya se canceló hasta fin de año, hasta el otro año, solamente contaría con las ligas del extranjero, y la mayoría de esos jugadores, obviamente, son del extranjero, pero, pero al ver algunas ligas nada más, ¿a quién va a tener que apelar? Para decir, creo que igual. ¿No? Claro, entonces, ahí también hay un, hay una, hay una situación a, hay una situación a, a tener en cuenta, Incluso, este, bueno, tú decías Venezuela, Venezuela les han cancelado el torneo este año, ¿no? Todo este año, todo este 2020. Entonces, ahí también, bueno, estamos nuevamente con Iván, hay problemas con las líneas, ¿no? Se está santurando, ¿no? no hay, no es un buen día para la, el tema, de la, en general, me parece, en general, ¿no? Lamentablemente a mí, por ese tema, no hemos podido tener el día de hoy a Richi Guardia, ha intentado por todos los meses, no, no ha podido ingresar, el buen, este, Richi Guardia, ¿no? Iván Carlos, ¿no? Sí, ahí, ahí, en general, como te digo, pero bueno, dale, sigue, Iván. Sí, bueno, estamos hablando un poco del tema del eliminatorio, un poco del deseo de, 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 de Gareca, pues, ¿no? De, de que ya empiece en la Liga 1, porque incluso, miren, el tema de la Liga 1, el tema de la Liga 1, amigos, seguidores, chicos, este, esto también hay que tomarlo con pisa, incluso, no, todavía no había una reunión de, de parte de la Federación, con los presidentes de la Liga 1, ¿no? Mira, ya estamos miércoles y no hay nada todavía, ¿no? Yo imagino que la reunión sería recién la próxima semana, ¿no? Y recién ahí ver parámetros en cuanto a, a cómo se diseñaría, en primer lugar, el inicio de entrenamiento, que es lo primero que tiene que hacer, es lo primero que más allá de, el campionato, la forma como se va a, lo primero es, lo primero es, cómo se va a poner, cómo se va a volver a entrenar, cuándo se va a volver a entrenar, y que los protocolos estén bien. Con protocolos estén caros. Y que se cumplan a la cabalidad, ¿no? Mira, en Twitter estoy viendo, por ejemplo, algunos protocolos, de Gustavo Peralta, por ejemplo, en un protocolo de la Federación para Fuebolistas con Mando Técnico, ¿no? Uno, que las pruebas rápidas, serán 24 horas previas a los partidos, en los hoteles de concentración, y dos, les tomarán la temperatura a los jugadores, antes del inicio del partido. Esos son uno de los protocolos. También, obviamente, está prohibido besar el balón, creo que eso también se ve en Alemania. Sí. Y un tema para la conferencia de prensa, para nosotros, es, si se habilita conferencia de prensa post-partido, todos deberán utilizar mascarilla o protector facial. Claro. Y obviamente, no habrá festejos grupales, no habrá festejos grupales al anotar un gol, y medirán la temperatura a los jugadores, ¿no? Eso es lo que yo, lo que estaba diciendo, y está prohibido escupir, y también hacerse sonar la nariz, como se dice. Es lo que han estado haciendo en la bonilía, prácticamente, lo que vienen haciendo. Es más, el saludo del ET con el juez, y con los jugadores, con el juez principal, es con el co-op. Los suplentes con la mascarilla, es más, la banda de suplentes, no sé cómo irán acá, avanzando, ¿verdad? Deberá estar en las tribunas. Separados, estarían separados. Claro, deberá estar en las tribunas, ¿no? O tipo, o tipo, o tipo estadios de Copa Perú, con esas sillas blancas, o sea, por separado, ¿no? Es lo único. claro. Porque no, no hay otra manera. O que ir en un asiento, la banda de suplentes, no sé, la cosa es que, debería haber ahí, un metro de distancia mínimo. Por ejemplo, en Alemania he visto que también, los suplentes están en las tribunas, obviamente las tribunas son pegadas. Sí. Son pegadas, ¿no? Claro, o sea, todas esas situaciones tienen que cumplirse, pero, o sea, primero hay que ver, hay que dar, que se dé luz ver, que entrenen todos los clubes, porque hablamos de 20 clubes, hablamos de 20 clubes, y hablamos también, ojo, de que algunos clubes, nos decía el profesor Rebollar, sus jugadores están en Lima, ¿no? Entonces, también ese es un tema también a tener en cuenta, ¿no? O sea, él me decía que 15 jugadores de su plantel están en Lima. Entonces, ver la forma de que esos 15 jugadores vayan a Huánuco a entrenar. Así es. Cienciano en Cusco, Universidad en Huánuco, Ayacucho en Ayacucho, Stein en Lambayeca, no sé si quieran venir a Lima, pero ya sería otra situación, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? Entonces, son varias cositas que hay que tener en cuenta más allá del deseo, en este caso, de una expresión, ¿no? Ahí es donde prima cuál es el protocolo de cada club, pues, ¿no? Así es. Así es. Ahora, además, también, sí, además, también, van Alex, lo que ha pasado, por ejemplo, en la Liga de Aní, en la Liga de Aní, el equipo de Minvela, donde se viste en la noticia, cuatro jugadores vieron positivo, y venían avanzando, o sea, están entrenando, están avanzando, y ahora, de nuevo, a la cuarentena obligatoria. Eso pasa acá, ¿cómo se manejaría eso? Imaginemos, ojalá que no, pero, si un club, la Valle, o, un ejemplo, la U, no sé, estoy dando ejemplos, cuatro jugadores de positivo, ¿qué hacemos? Pues, una vez más, volvemos a la cuarentena obligatoria. Todo eso, todo eso, juega, ojalá, pues, no sea algo así, y esperemos, cuando vuelvan, los entrenamientos, los protocolos sean exactos, y, lo manejen bien. Y, no se olviden, amigos de TVQ Noticias, que, la mejor forma de comprar, y vender online, es, Inca Mola, ya lo saben, a triple W, pueden ingresar a la triple W, punto, Inca Mola, punto com, porque, Inca Mola, es la mejor forma, de vender, y de comprar online, una serie de productos, veía, en cuanto al tema nuestro, unos micros, ahí, que estaban vendiendo de Inca Mola, que estaban a un buen precio, todo digital, así, todo digital, www.incamol.com, y, en cuanto al tema internacional, este, Iván Salcedo, ayer, ya, prácticamente, se definió la Bundesliga, con el Bayern campeón, en la previa, hablábamos de eso, que el Bayern ganaba, le sacaba unos 7 puntos de ventaja, y un poquito más, creo, por ahí, así que el Dortmund, estaba obligado, a ganar, o sea, además, está jugando local, está jugando local, pero bueno, no fue así, una, un primer tiempo, parejo, creo que un primer tiempo, 0-2, 0-2, y al segundo tiempo, el Bayern que tenía el 1-0 a favor, hizo, hizo estragos en la, en la defensa, complicó mucho la tarea del Dortmund, pero, 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 no, no lo tengo, no lo tengo ahorita, pero, pero, dentro de todo el partido, lo que me pareció muy raro, y después de ver, Kimmich, Kimmich, una pintorita, claro, a mí, a mí lo que me sorprendió de ese partido, y luego, de ver el, la goleada de 4-0, que le propinó el Dortmund, al Schalke, sí, los jugadores del Dortmund, estaban muy apagados, muy nerviosos, no sé, o sea, no era ese Dortmund que se vio, en el inicio de la liga, reinicio de la liga alemana, Haaland también estuvo, bueno, fue lesionado, sí, o salió lesionado, pero sí, tuvo ahí un par de ocasiones, de ahí, el resto de los jugadores, la defensa, no podían salir, salir jugando, o sea, estaban muy nerviosos, o sea, no, como te digo, yo vi, un primer tiempo, algo más parejo, el segundo sí, fue con el Bayern, ahora, lo de Haaland, se fue lesionado, pero que estuvo anulado, tienes a Boateng, y a Lava, precisamente a Lava, fue a la banda, lateral, y se pusieron de back, Cabal, lo pusieron de la verdad, entonces, lo controlaron muy bien, lo localizaron, Müller también, ya que no jugó, Diego Alcántara, estaba lesionado, jugó enganche, jugó enganche, casi el segundo delantero, y también, claro, y no toman la experiencia en el medio, y un tercero, que nos pone, prácticamente, en jaque al Dortmund, ahora ya prácticamente es campeón el Bayern, ¿qué podría pasar en la siguiente fecha? Mira, faltan algunas fechas más, hay todavía duelos pendientes para el Bayern Múnich, pero, como te decía al inicio, el contrincante, el adversario más difícil para el Bayern era el Dortmund, pero yo, tiene fichas como Haaland, es la más complicada, y ya pasó la prueba, entonces yo creo que ahora, no digo que sea fácil, pero que vienen duelos no tan complicados, así lo veo yo, entonces, me parece que ya acaricia el título, un golpe clave lo que ha dado el Bayern Múnich, hace unas horas, ¿no? ayer, sí. Le sacó siete puntos de ventaja, pues no el Dortmund. Sí, por eso, por eso. Por ahí el otro equipo era el Leipzig, también. ¿Por ahí le puede dar pelea? Sí. Mira, el sábado juega el Bayern contra el Duserford. Equipo de media tabla hacia abajo, creo. Exacto. Y ahí, el Evertuse Bayern. Bueno, quizá, un poco lo complica. Bayern, Montenblatt. Está cuarto. Bremen Bayern. Bayern Bayern. Sí, porque Bremen estaba, ¿verdad? ¿Cuántas fechas quedan en Alemania? Quedan poquísimas y el Bremen puede irse a segunda. Cuatro, cinco, seis fechas, cuento acá, yo. Seis fechas, faltan seis fechas. Seis fechas. Seis fechas. Y el equipo, el equipo Claudio Pizarro puede descender hasta penúltimo. Sí. Yo veo la tabla, Alex, veo los contrincantes de Bayern Múnich, los que se vienen. No me asustan, ¿no? Salvo Leverkusen. De ahí, además, yo creo que el Bayern lo podría manejar. Además, tiene banca. Tiene buena banca. Como te digo, fue de breakpoint que el Bayern Dortmund junto al viernes. Ahora, ¿alguna otra liga que esté por volver, Iván? La liga española. El 8 de junio. Sí. Ya hay fecha. Los protocolos aparentemente son efectivos. Yo creo que es un hecho que vuelve a la liga española. El papel, podría. Ya. La liga española. De ahí la liga de Rusia, también creo que está habiendo por ahí. En julio, si no me equivoco. La liga de Rusia. ¿Sabes dónde hay problemas? ¿Sabes dónde hay problemas? La liga inglesa. Hay problemas ahí. Ya. Hay problemas. Infectados y eso. Complican la negociación en la liga inglesa. Ya. Y en el tema, en el tema sudamericano, no, todavía no hay indicios de ninguna liga, ¿no? No, no hay todavía. Ahorita Sudamérica está en el ojo de la tormenta por el coronavirus. Sí es. Así es. Según la estadística, ahorita estamos, no sé, superando Europa, pero estamos por ahí, estamos en Mulano. Entonces, complicado, complicado. muy afectado. Claro, si el día de ayer... Muy afectado. No, estamos... El día de ayer solamente hemos hecho casi 6.000 infectados en 24 horas. Exacto, en un día. No, estamos muy, muy, muy complicados en el tema de nuestro país, ¿no? Bien, chicos, se nos está acabando ya el tiempo. ¿Alguna nota que quede, alguna información que quede ahí que ha quedado que podamos compartir con los amigos seguidores? TVX Noticias recordándoles que estamos también en el Instagram, en el YouTube, estamos en el Twitter, estamos en la página web, que también, ojo con la página web, en los próximos días van a haber novedades en cuanto a un nuevo formato, una nueva imagen de la página web, www.tvxnoticias.com. ¿Alguna otra información? Carlitos, Iván. Sí, ahorita estoy viendo el tema del Twitter y veo que también la Superliga de Grecia va a iniciar el 6 de junio, también otra liga que ya va a iniciar en este mes, el 6 de junio, la Liga de Grecia. Sí. Alex, buen punto. Se está hablando de un truete entre Arthur y un futbolista que aún no ha mencionado, que nos digan los españoles de la Juventus. Teniendo en cuenta que el nivel de Arthur no ha sido tampoco no ha sido lo que se esperaba en la Liga Española. Entonces estaría hablando de un truete, son dos grandes equipos, Juventus y Barcelona. Queremos que aquí queda. Queremos que aquí queda. Queda este tema también de esperar. A los próximos días seguro tenemos más luces y si no. Muy bien, muy bien, Iván, Carlitos, a ustedes, amigos, seguidores de TVQ Noticias, gracias. Vamos a volver el día viernes, como siempre, a partir de la 1 de la tarde y reiteramos a que la mejor forma de comprar o vender online es www.incamol.com Saludos a toda la gente que se ha enganchado con nosotros. Nos vemos el día viernes con más información a través del fanpage de TVQ Noticias. Gracias, Iván. Gracias, Carlitos. Nos vemos. Nos vemos.